La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo La Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia La Iglesia de Jesucristo La Iglesia La Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Santos ¿Qué es lo que dice? No, no, ok, ahí dos bailes en una sala de sancionada. Todos los miran a mi lado, me he閉jado a mi ojos y me he quedado para la mesa. Mi otra mano también estaba trabajando en la mesa. También me he quedado en la mesa. En ese momento me he conocido como la mesa para correr y me quedo en la mesa. No me ha olvidado que después de que lo que hayan. 20 años en la cabeza, pero no había llegado a la vida. Yo me he decidido que lo que me ha llegado, voy a decir. Entonces, voy a una vez la rechazo, pero no hay problema. Y el problema de mi corazón me ha salido. ¿Qué es lo que me ha salido? La voz en contra de tuvecqüe era muy barata y mononanía. ¡Suscríbete! Yo pensé que una vez el teclare si se empezó a la oportunidad de hacer un momento de que se quedara difícil. Pienes muchos algunos dicen que la industria de la industria de la industria de la industria. Algunas son son así. La industria de la industria de la industria, ¿sabes? Pero la cosa, la cosa que se ha señalado en el que se ha señalado, no es cierto. Mi havas meotan duras, no me no entiendo. Que la industria de la industria de la industria, ¿de dónde se comenzó? Una vez la que se ha llegué, entonces la realidad se ha dicho. que yo estaba en un lugar donde las selesas los que no se lo había debido a la hawa o la oh внутри y el gobierno cuando se me preguntó aquí en un lugar aquí me sentí que me siento que con los que no entiende es que hubiera yo le di que intentó a dar un comportamiento aquí en un comportamiento los que no entiendes starto. Por ejemplo, por ejemplo, los niños de gatos, los niños son muy me han la razón es que en Hindustán se ha mucho de gente que es muy malo. Por eso, los niños son. Por ejemplo, los niños de gatos, ¿y no? Los niños tienen una buena y larga. Me he dicho, si, si vosotros no tienen trabajo, ¿aes que el pueblo se haría? Es un hombre que se ha muerto. Los niños han dicho, ¿es de fuera? No, no, no. Me he dicho, ¿sí? ¿Qué es lo que ha dicho? y sus ciudadanos y sus ciudadanos y sus ciudadanos y sus ciudadanos